Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Abrázame fuerte, llego el tiempo de los dos Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!